Esto es Proyecto Sonidero.com Vamos a bailar, vamos a disfrutar en esta bonita noche El tema musical titulado Alguien como tú Que bonita salsa carajo En esta gran ocasión para toda nuestra gente linda que nos acompaña Pegaso Internacional, escucha esta bonita melodía Nuestros grandes amigos del Proyecto Sonidero Que también están a todo lo que dan en este bonito concierto musical de hoy Claro que sí Vamos a bailar esta bonita melodía que dice así No, esas no, don Pines Oh my God Vamos a la salsa Agarren su pareja todos porque este tema tiene sentimiento ¡Anda! Tiene el sello Y la firma de Don Peter Oh my God A toda salsa Organización XP El Spino XB Kill Van Hidalgo Siempre con el más perrón Super Dengue Que si Vivirratón Son Spino Son Spino Como dicen Otros como dos a Lely Pero con olor a jardín Oye Para Noemí, con mucho pero mucho De parte del contador aguillón, donde quiera que esté Quiere, quiereme Como es costumbre, tradición, somos los turcos Anunciando su llegada con procesador Para el tripa, el M, el güero y el pollo, el box Siempre con el dengue No vayas a quedarle tonta ante la vida Venga para mi banda, R Barrio De Lucero Para el Pitochas Si alguien así como tú, me dijera que sí Oh my God De tanta curiosa alegría que me hace vivir Saludos al grillo Como dice Subiría el cielo para bajarte un lucero Y decirte cuánto te quiero Hasta para Isel De parte de Felipe Ángeles De parte de C.E. Y aquí, con mucho pero mucho Amor Que no sea cada suplica mía Prueba de amor Para mí Chapulín Anda Cuando tu sombra se confunda con la mía Quiereme Oh my God No vayas a quedarse tonta ante la vida Del contador aguillón con mucho pero mucho Amor Y dice Venga Por la moto un costón Por la vida mi corazón Vampiros de cubitos Tengueros de coraza Es lo que te pido Oh la la Que no creas que esto es una prueba Como dice ingeniero Ánimo El vato mix Son puerto rico Siempre te quiero ese coraza Ánimo Como encontrarla Ya no sé Donde buscarla Vamos Te paso la vida soñando Ranita mix Así Quiero la firma alcanzar Por fin despertar Saciar mis ganas Sentir el calor Venga para Sonido Cronos Muñecos del arco Siempre con el dengue Sale mi niño Sonido Cronos Muñecos del arco Para ti Muñecos del arco Como dice Quiereme Un sueño de amor De alguien así como tú De sol y miel La mirada Más guiadeada Vamos a bailar esa salsa Que dice Paquito Ánimo ingeniero Para mi niño Denguero de coraza Richard Dale Apaga tus luces Deja de tocar Hermanos Díaz con sonido Bancanshi Cristian Fabián El Chino Díaz Con Don Peter Ya se vinieron a reportar Ya me gustan a mí Que bonita salsa Nosotros somos dos alelí Pelo con olor a jardín Sensual, inteligente y capaz de amar y reír Los turcos Quiereme Producciones Gil Siempre Don Peter Me gusta Es una copia de ti Quiereme Que no sea cada suplicaría Ánimo dulce Para mí Échale dulce Anda Cuando tu sombra se confunda con la mía Quiereme Oye No vayas a quedarte tonta entre la vida A toda salsa Bienvenidos a bailar Yeah ¿Cómo dice? Ánimo dulce Bienvenidos a la salsa Bienvenidos a la salsa Como Ford de Gaspin Boca con sonrisa marfil Así de origina la atracción Me gustan a mí ¿Cómo se llama? Quiereme Oh la la Todo lo que a mí me gusta Es una copia de ti Venga para Catalina Quiereme Oroneto Allá está el lago de Guadalupe Que parte su primo el contador Aguillón Ánimo La salsa Cuando tu sombra se confunda con la mía Quiereme Oh my God La china Ánimo china Eso Vamos a la salsa Así Que bonita salsa Para el diablo El cóndor El güero Ahí en la vida Camacho Ahí le va Alguien El peca es el richa Y toda la banda Que está con nosotros En la vida Camacho A toda salsa Mis ahijados Los dukes De batales largos Anda Como dice Anda La salsa La salsa Para ti Como Quiereme El sueño de amor Y alguien así como tú De sol y miel la mirada Maldia de hada Mandilitas Y por el pelo Tome Dicho mandilón Alguien así como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Ninguna Saludos al Mandilitas Ahora sí La sandy La sandy La sandy Oye ¿Cómo dice? Huele a traición Don Peter Por favor Soñando Atomix Soñando Atomix Oye Me paso la vida Soñando Y alguien así como tú Y es que me paso La vida soñando Con una boca así De sonrisa A toda salsa La vida soñando Y alguien así como tú Ranita Mix Sabía que no me fallabas Ranita Mix Anda Ingeniero Paco Ánimo Hasta el proyecto Solidero Esta noche Video filmaciones Pegaso En este bonito programa Bienvenidos al mundo Mágico De la música grabada Las chicas Te vienen solteras Quiero verlas Con una manita Arriba Ánimo Llega Eso Ánimo Ok, 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 ok Señores Ustedes estoy pidiendo mucho esta bonita melodía Una canción que huele a traición Ay, güey, yo pensé que ya había pasado Pero Nos la piden en toda esta zona Quiero que todos ustedes agarren Su pareja Para que se pongan a bailar esta bonita melodía Que dice más o menos así Una canción Una canción que huele Que huele a traición Vamos a agarrar pareja Vamos a bailar este tema de mi amigo Canon Hasta Colombia Un saludo Y para toda la gente de Pachuquita la Bella Para que la bailen Esa bonita rola que dice ¿Quién más, baby? ¡Ajá! ¡Vámonos, Rikis! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Que baile toda la banda! ¡Que baile toda la banda! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vivo, huevo, cachis! ¡Rompe corazones! ¡Hoy, mañana y siempre con Don Peter! ¡Chimolera! ¡A molinar! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Chúbete, compadre! ¡Ánimo! ¡Ajá! ¡Oye, Don Peter! ¡Una salsita! ¡Ándale! ¡Eso! ¡No me daré! ¡Cómo! ¡No me daré! ¡No me daré! ¡Llama la vida! ¡Estás que te vas! ¡Arranque, mamita! ¡Tú que te vas! ¡Son dos que vendrán! ¡Tú que te vas! ¡Son dos que vendrán! ¡Con las que se vay! ¡Son dos que vendrán! ¡Con las que se vay! ¡Son dos que vendrán! ¡Así que no voy a sofrir! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Llegaron los paniques! ¡Desde Nexlalpa! ¡Ánimo! ¡Oye! ¡Eh, eh! ¡Los paniques! ¡Nexlalpa en México! ¡Esa noche! ¡Así! ¡Súbene! ¡Viene, viene! ¡Llegó Paquito y Salsa! ¡Toda la banda de Sepuela Hidalgo! ¡Sonido Venturero! ¡Producciones! ¡GGP! ¡Oh, la, la! ¡Ánimo, mi niño! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vamos echándole ganas, señores! ¡Dice! ¡Llegaron los cacharpos! ¡Ari! ¡Nano! ¡El TT! ¡Venga para el Torres y en Llovas! ¡Pitufo! ¡Freddy! ¡Anda! ¡Ámonos, Rikis! ¡Ámonos, Rikis! ¡Para Chucky! ¡Venga para Chucho! ¡Para Cheo! ¡Chalío! ¡Nancy! ¡Jenny! ¡Sonido de tango! ¡Y Disco Móvil Alcón! ¡Arranque, mamita! ¡Asoyanda! ¡Ándale, pues! ¡Siempre por el placer de ser! ¡Ada! ¡Cómo dice! ¡Ada! ¡Ada! ¡No voy a disfrutar! ¡Ahora de tu traición! ¡Yo me río ya! ¡No voy a sufrir más! ¡Yo me voy a gozar! ¡Yo me voy a bailar! ¡No voy a sufrir más! ¡Yo voy a disfrutar! ¡Esto es Justin Paco Gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Spring! ¡El Puma! ¡Durco Oxxo! ¡Venga para el Góper! ¡Para Montse! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Anda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Échale sabón! ¡Llegaron los pañiques de Nexlalpa! ¡Vámonos! ¡Échale guitarras! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Para Kid Baster! ¡Zul 13, mi niño! ¡Ánimo! ¡Ay, corazón! ¡Me digo tu amor! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Para mucho tiempo! ¡Oye! ¡Pero fue dolor! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Anda! ¡Échale sabor! ¡Arrepentida sé que volverá pero tarde será que tarde será que tú me engañaste! ¡Tú me sanchaste! ¡No valoraste lo que yo te di! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No te podrás salvar del castigo! ¡Ya te veré pidiendo perdón! ¡No te podrás salvar del castigo! ¡Ya te veré pidiendo perdón! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Eh, eh! ¡Mucho peor! ¡Todo lo que te hiciste conmigo a ti te lo harán y mucho peor! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Yo me voy a gozar! ¡Yo me voy a bailar! ¡Yo me voy a gozar! ¡Venga porque es Super Dek de Coraza! ¡Ándale pues! ¡No me daré! ¡Y no de ocasión! ¡Queremos un saludo con Procesador! ¡Venga! ¡Para toda mi organización, los turcos! ¡La Triple M! ¡Bueno, Pollo, Ara! ¡Y Vox Boni! ¡Oye! ¡Ámonos! ¡Échale el sabor! ¡No voy a sufrir más! ¡Yo voy a disfrutar! ¡Ahora de tu traición! ¡Yo me voy a gozar! ¡No voy a sufrir más! ¡Yo me voy a gozar! ¡Yo me voy a bailar! ¡Voy me tiempa de me enamoré! ¡De una sonillera! ¡Yo me voy a disfrutar! ¡Yo me voy a disfrutar! ¡Los ojos rojos! ¡Yo me río! ¡Primos! ¡De parte del cabezón! ¡Anda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¿Quién más, baby? ¡Oh, my God! ¡Ale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Échale el sabor! ¡Ah, ya! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Vámonos, Rikis! ¡Ay, corazón! ¡Los mágicos de la salsa! ¡Y la banda copen! ¡Venga! ¡Arrepentida sé que... ¡Hasta Lau Martínez, denguera de coraza! ¡Oh, la la! ¡Lau Martínez! ¡Tú me engañaste! ¡Tú me sanchaste! ¡No valoraste lo que yo te di! ¡Y ahora te va a doler! ¡Te toca perder! ¡Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito! ¡Venga! ¡Arranca! ¡Arranca, mamita! ¡Venga para... El Herbonaise! ¡De la galera! ¡Ahí en la tercera! Sentenciados, dice... ¡A la casa grande! ¡Ahí en la tercera! ¡Venga el sabor, dice! ¡Venga! ¡Yo me voy a gozar, yo me voy a bailar, que es lo mío! ¡Ya no voy a sufrir más! ¡Yo voy a disfrutar! ¡Ahora de tu traición yo me... ¡Júbile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Venga para el Choco! La gente de la Cuauhtémoc esta noche... Barrio Cubitos... ¡Oh, my God! Los Paniques en Xlalpan... ¡Vámonos, Rikis! ¿Quién es? ¡Oh, my God! Sonido miserioso... ...de parte de la chica salsera... ¡Venga! ¡Ajá! El Negrito de la Salsa... ...organización Parranderos... ¡Ay, corazón! ¡Échale sabor! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oh, my God! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Batos locos del Rincón... ...esa noche! ¡Venga para la Fandil! ¡Ah! De la Fandil venimos... ...a la CTM llegamos... ...con Don Peter nos reportamos... ¡Venga para... ...el Manillas... ...el Manillas... ...que te toca perder... ¡Contador! ¡Ya no! ¡Ya no sufro por amor! ¡Se va... ¡Se va una y vienen dos! ¡Ahora! ¡Yo le meto la cabeza! ¡Ya no! ¡No le meto el corazón! ¡Dale! ¡Que me traigan más cerveza! ¡Viene! ¡Tengo una botella de ron! ¡Porque voy a disfrutar mi vida! ¡De la Felipe venimos a la CTM... ...y llegamos con Don Peter... ...nos reportamos... ...los malillas... ...así nos llamamos... ¡Llega para Pancho! ¡El canzón! ¡Maggie! ¡Tortugo! ¡Kilo! ¡Cuadros! ¡Pichis! ¡Adri! ¡Pitupa! ¡Y la chica! ¡Toda la bandota malillas! ¡Siempre Don Peter! ¡Oh la la! Bienvenidos al mundo mágico... ...de la música grabada... ...en esta gran ocasión de verdad... ...nos sentimos halagadísimos... ...porque... ...pues simple y sencillamente... ...estamos trabajando una vez más... ...con mis ahijados los Dukes... ...gracias por tener la confianza... ...en Sonido Super Dengue... ...un año más aquí con todos y cada uno de ustedes... ...bienvenidos... ...vamos a echarle ganas... ...vamos a ganar pareja... ...y vamos a bailar la siguiente grabación de la noche... ...para toda mi gente linda... ...para todos los amigos... ...y amigas que nos están acompañando... ...¿qué te parece si bailamos esta bonita melodía... ...a ritmo de cumbia... ...algo sabroso que dice más o menos así? ¡Vamos a bailar todo el mundo esta noche! ¡Sí! ¡Sale Trixer! ¡Ánimo! Los Paní que se mezclan... ...esa noche... ...sale Dulce... ...ábanos Riquis... ...échale... ...como dice... ...llegaron los fármacos 12... ...esta noche... ...saludo esencial... ...para el garrafón... ...de parte de su cuñado... ...el rata... ...venga el sabor... ...y su hermana... ...ándale pues... ...su hermana Dulce... ...Castañera... ...ahí en la celda 3... ...hasta el penal... ...con mucho cariño... ...vámonos... ...sale... ...azul 13... ...Riquis... ...oye... ...vámonos... ...viene... ...mira que sabrosa cumbia... ...esa noche... ...lleva... ...vámonos... ...organización... ...chon los 13... ...Bombero... ...Perón el Pollo... ...venga... ...para el Champions... ...100% Super Dengue... ...oye que rico... ...llegó viejado... ...Jimmy y sus elementos... ...Jimmy y sus elementos... ...Barrio Cubitos... ...llegó el Pinocho de la Salsa... ...mi niña la Gilbertina... ...vamos a bailar sabroso... ...huepa que... ...vamos a bailar sabroso señores... ...y dice... ...Riquis... ...anda... ...tunque suficiente... ...con huepa dice... ...y los que faltaron... ...y los que te acompañan... ...de la Provi... ...esta noche... ...vámonos Riquis... ...Llego Vinillo Mario... ...estelaris de la Salsa... ...como dice... ...allá... ...allá... ...allá está mi chavo... ...Riquis... ...ay... ...vámonos Riquis... ...si fuera Dios... ...te llevaría la gloria... ...como no lo soy... ...te llevo en mi memoria... ...Turcos de la Provi... ...triple M... ...boxenano... ...poño... ...y ese güero... ...ahí le va... ...échale el sabor... ...ahí está mi dejado... ...Ginny y sus elementos... ...hamburguesita... ...oh la la... ...échale mi chavo... ...vamos a bailar... ...como dice... ...videofilmaciones Dani... ...para Mami Dani... ...y hermana Dani... ...ahí va... ...échale el sabor... ...niños pobres... ...Miguel Peter... ...Chubo... ...Mallín... ...Dóndis... ...Barrio San Nicolás presente... ...ajá... ...vamos a bailar sabroso... ...vamos a bailar sabroso... ...vamos a bailar sabroso... ...vale... ...como dice... ...no te traje una luna... ...porque no la pude hacer... ...te traje mi banda... ...para que la puedas conocer... ...Tellecito... ...Cachetes y Miguel... ...Chaparro... ...Tuan... ...y Tochar Banda... ...para el Lata... ...y con sonido super deque... ...Ánimo... ...hasta el nuevo proyecto sonidero... ...para Producciones Pegaso... ...el Internacional... ...vámonos Rígis... ...ajá... ...échenle sabor... ...dice... ...música... 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 ...mira como baila toda la banda... ...otro cachito para mi niña... ...la Gilbertina... ...sí... ...ay chiquita... ...esa de rojo... ...Gilbertina... ...esa de rojo... ...yo... ...haya... ...hola la banda... ...seguidores de sonido super deque... ...Talibán... ...Pico Chulo... ...venga para... ...el Pinocho de la salsa... ...ahí el Tlaxoapan Hidalgo... ...ajá... ...como dicen... ...una suburbia blanca... ...está estorbando en la entrada... ...si la pueden mover por favor... ...échenle sabor... ...para mi niño de animix... ...Los Ángeles presente... ...allá... ...música... ...la primero de mayo... ...como dicen... ...súame... ...poro barrio del sabor... ...cubitos... ...el Chona, el Ojos... ...Gilmar... ...el Tarzán... ...el Topo... ...Mimi... ...Karina y Mari... ...Corea... ...y el Cepillo... ...ahí la va... ...vamos a bailar... ...vamos a bailar... ...sabroso... ...vamos a bailar... ...échenle guas... ...échenle guas... ...para mis cercanos... ...Los Dukes... ...el Coreano... ...el Tonas... ...Capriz... ...Mil... ...Los Gemelos... ...el Erick y el Gallo... ...para el Leo... ...y toda la banda... ...quede en la fiesta... ...sí señor... ...ahí... ...Bárbacos 12... ...oh my God... ...toda la banda de los... ...Calcetines... ...allá en el árbol... ...para 12... ...Más... ...Másito... ...Pila... ...El Panchito... ...Una Familia Huerta... ...y todos los... ...Arbolito... ...Andre... ...Lego el Barrio... ...UGH... ...Ánimo... ...Barrio Alcantarilla... ...y la OPL... ...siempre apoyando... ...el Super Dengue... ...la OPL... ...Ahí la va... ...Saludos al Barrio... ...UGH... ...para el Escos... ...para el Jostic... ...para el Paco... ...para el Gordo... ...para el Spring... ...para el Puma... ...para el Duc... ...el Durco... ...el Oxo... ...el Gosper... ...y el amigo... ...Nosek... ...donde quiera que se encuentre... ...un saludo especial... ...esanoche... ...Super Dengue... ...Vamos a bailar... ...una cumbia sabrosa... ...de Colombia... ...para toda nuestra gente linda... ...que nos está acompañando... ...y qué te parece... ...si bailamos este bonito ritmo... ...que dice... ...el Monicongo... ...vamos a bailar... ...hasta el Proyecto Solidero... ...ahí están mis grandes amigos... ...de Pegaso Internacional... ¡Ale! ¡Ánimo Dani! ¡Ahora! ¡Chupón! ¡Donde anda Chamaco! ¡Pinche huevón! ¡Vas a ver cabrón! ¡Ámonos Rígis! ¡Pinche huevón! 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 ¡Hasta, mi niño, Mario! ¡Ándale, mi niño! ¡Así! ¡Tambores, tambores, tambores! Vienen a nivel 6 de Paquito Salsa con aventurero caribeño, éxtasis latino, Shiboney y La Conga. Primero de marzo, se fue a la Hidalgo. ¡Chule! ¡Haburguesita, mi niño! ¡Oh, my God! Farmacos 12. ¡Lleva! ¡Vamos a bailar! ¡Ana! ¡Ya nos vamos a robar un pachuco! ¡Ya nos robamos un pachuco! ¡Ándale! ¡A ver si no se enoja tu patrón, hermano! ¡Ándale! ¡Así! Del Cerezo, venimos a la CTV, llegamos, ya nos reportamos, para la doble C, y los Cadillacs, del Cerezo, Pipa, Neto, Lalo, Dios, Buster, y todos los que faltaron, de por vida el Super Seque. ¡Así se baila! ¡Y así se goza! ¡Súbile! ¡Hermanos Estrada, huepa que! ¡Ahí va! Ese es Richard y los Osos Bañosos, Cubas, El Cachondo, Producciones Sorri, Dani, y Capricornio, Tiqueros de Coraza. ¡Ale, Richard! ¡Azaminillo al Richard! Ayer tuve un sueño, una ilusión, organización Primos, y Ojos Rojos, la nueva generación. Ojos Rojos, organización Rodríguez, Lara, para Lalo, el Chiquilín y el Gordo, ese Kevin, ese Pancho, el Borrega, el Cabezón, para Paco, Checo, Riqui, y Tocha la Banda. Otro cachito para mi niña, la Gilbertina. ¡Ándale, pues chiquita! ¡Muévete como anoche, mi niña! ¡Eso! ¿Dónde está la reina del Guaguangó? ¡La diosa del Guaguangó! ¡Ay, chiquita! ¿En algunas otras ocasiones no te he visto, mi niña? ¡Ándale, pues! ¡Qué bonita cola! ¡Ay! ¡Échale, mi niña! ¡Muévete como anoche, mi niña! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡El sapo! ¡Lle dijo a la reina, llegó la banda! ¡Más pinche marihuana! ¡Adóble C! ¡Hasta el cerezo! ¡Hoy y siempre con el de que! ¡Vámonos! ¡Enrique Lozada, Quiquis! ¡Sogia, California! ¡Saludos! ¡Para la hamburguesa! ¡Para el Bonais! ¡De Tepito! ¡Ándale, Hugo! ¡Te acordes, Diciculio! ¡Vaya! ¡Voy a ver! ¡Ada! 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 No es celular, dice, no es reproductor ¡Somos los turcos! Anunciando su llegada con procesador ¡Allí está tripa! ¡En M! ¡Cadáver! ¡El pollo y el bueno! ¡El enano y el boss! ¡Moni Ara! ¡Y su lluvia de lenguazos! ¡Aporo, Rikis! ¡Ya! ¡Aleza! ¡Ahí está! ¡La sexy bop! ¡Oh, my God! ¡Hamburguesita! ¡Sale! ¡Pachuca! ¡Ciudad de mediaría! ¡Superdenque! ¡Y los vampiros y cubitos! ¡La pura fregonería! ¡Ah! ¡Mi ahijado Yvi y sus elementos! ¡Otro cachito para mis niños! ¡Los paniques de Nextralpan! ¡Nextralpan! ¡Oh, la, la! ¡Nextralpan! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡De ahí es el chupón! ¡No la agarras el chupón, chupón! ¡Ya te pareces a otros huevonzotes! ¡Ahí ya! ¡No estudié! ¡No tengo profesión! ¡Pero sí te presento a toda mi organización! ¡Barrio del Terror! ¡El Tigre Queda! ¡Coyo! ¡Venga para acá a ver, Juanito! ¡Ahí en Santiago! ¡La Pacuya! ¡Oye! ¡Ay, reina del Guaguaco! ¡Que en alguna otra ocasión no te he visto, chiquita! ¡Ándale, pues! ¡Ay! ¡Te saluda el Modernita! ¡Ah! ¡Te mandó a saludar el Winner, chiquita! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡También el César Mono! ¡Ay, condenada! ¡Eso! ¡Hacer go-go de la Provi! ¡Ah! ¡Ah, también el Ingeniero Espaguitito! ¡Reina del Guaguaco! ¡Condentada! ¡Pues cuántos son! ¡Venga! ¡Perros del Mar! ¡Viene, viene! ¡Organización Las Lajas! ¡Julio Moncho! ¡Iván Rubén! ¡Hipi! ¡Hermanos! ¡Boral! ¡Ay, reina del Guaguaco! ¡Bienvenidos, mis aichados, los vampiros! ¡Ahí en Cubitos, el Tomate! ¡Lis Diego! ¡Limo Pedro! ¡Jijas! Ingeniero Paco Ingeniero Paco Otro cachito para el Ingeniero Paco Esta noche Regresorio Oriente Regresorio Oriente Regresorio Oriente Dormitorio 7 Saludos desde aquí ¡Haya! ¡Gilbertina! ¡Oh my God! ¡Mi niña! Hasta la niña Esta noche ¡Ay, chiquita! ¡Ajá! ¡Piesa de florecitas! ¡Piesa de rojo! ¡Mierre! ¡Yo me las llevo para la casa! ¡Ánimo! ¡Ah, no, perdón! ¡Se enoja el Modernita! ¡Perdón, perdón! ¡Ánimo! ¡Para la reina del Guaguangón! ¡Oh my God! Yo te lo entretengo, chiquita Yo te lo entretengo ¡Ánimo, mi niña! No, mejor no Porque luego lo arañan ¡Para la reina del Guaguangón! 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 ¡Para la reina del Guaguangón!